Párense a bailar Párense sin ningún novedad Pero cerquita de los trece Cervo de gravedad Tuimos un ingenito Justo al año de pasado Con la cara de amiguito Pero toda de pescado Tuimos un ingenito Justo al año de pasado Con la cara de amiguito Pero toda de pescado ¡Epa! Una mañana Mi papá de amiguito Me produjeron a la corte de la encuja Se me acusaba que no vienen de dolor A la sirena me comieron Como ninguno me creyera Me mandaron burla Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la de conmigo Tuimos un ingenito Justo al año de pasado Con la cara de amiguito Pero toda de pescado Pero toda de pescado Tuimos un ingenito Justo al año de pasado Con la cara de amiguito Pero toda de pescado Ven que se me paga A brindar por los libreros Y además de enseñar A andar bajo el agua Sin oxígeno Y también dice que nació En el bar en frente De Matamoros ¡Ejepa! Una mañana Con sopa de cinturón Me condujeron a la corte de la encuja Se me acusaba que no vienen de dolor A la sirena me conviene Desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron burla Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la de pescado Tuimos un ingenito Justo al año de pasado Con la cara de amiguito Pero toda de amiguito Tuimos un ingenito Justo al año de pasado Con la cara de amiguito Pero toda de pescado Pero toda de pescado Pero toda de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Gracias Ahí tuvieron amigos Sí, Liz Francisco Continuamos con Alejandra Alejandra luego Y después tenemos a Rafael Luego Martín Con esto que dice Como dice que dijo Así Como dice Roberto Dice así